Bien, después de 20 años de no estar aquí en los escenarios, nuevamente pues volvemos a juntarnos y queremos agradecerle primeramente a Dios porque nos ha dado la vida y seguimos juntos como hermanos. Así es de que esperamos que todos ustedes disfruten de este set que ha preparado Daniel, el Dr. Dan, y que recuerden que pues nosotros siempre seguimos y siempre estuvimos a la vanguardia con lo mejor de la música actual de nuestros tiempos. Bueno, queremos agradecerle a todos ustedes porque vinieron, porque se van a pasar un rato agradable, ya estuvieron varios DJs que en realidad no los conocía, más que a mi amigo Palmer, un poco a Dr. Diesel, pero al Palmer, pues Palmer lo conozco desde hace muchos años. También por ahí está Jorge Yaguy, también por ahí está mi hermano Luis Felipe, Arturo Foreiner, también por ahí vi bailar al Chente, y a toda la banda de aquellos tiempos de los 90s. Bueno, pues vamos a ponerles un punset que ha preparado el Dr. Dan, y en realidad estamos muy contentos de estar de nuevo con ustedes. A ver dónde está el rato, el Tansen. Por allá está el Gofe, el Boss. ¡Chaca Tansen! El Chaca. El Chaca inició lo actualizado, pero éralo, es Tansen. Pamela, mis hijas, ¿quién más me falta? Nayeli, Yaner, toda la raza de Tansen Audio. Bueno, también para todos los hermanos que hagan allá en el norte, para el Nene. El Fernando, güey, ya que ya se... Los pimpones. Los pimpones. ¡Pata, Diego! ¡Patas! ¡Patas! ¡El Isi! El Isi, nuestro amigo Isi, que está allá en el norte también. ¡Para Diego, que es su cumpleaños! ¡Ah, para Diego, que es su cumpleaños! ¡Para Diego, que es su cumpleaños! ¡Para Diego, que es su cumpleaños! ¡Para Diego, que es su papá Sócrates! ¡Para Diego, que es su cumpleaños! Hasta acá se escuchó Sócrates, el padre. ¡Para Nico, Diego! Bueno, queremos que se la pasen bien. Ya no vamos a seguir hablando. Vamos a escuchar lo que ha preparado el Dr. Tan. Y para todos los amigos que dejó allá en Nueva York, esto se va a ir hasta allá. Para que vean que aquí todavía lo recuerdan. Bueno, vamos a continuar. Y esto es, después de 20 años, Tansen Audio. Die endgültige vernichtung der Lebensformen der Bezeichnung Mensch beginnt jetzt. ¡Woo! Estudio y las bestias. Temperature, 2.0 degrees. List. ¡El boli, el boli! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 0, 1, 0, 1, 2 Y ahí está Jalen La Bota Y ahí está Jalen La Bota 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias para toda la Rota Taxi! ¡Gracias! 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 ¡ loft en el termino fuerte! Esto es señores Voy a tocar acá más Este es el inicio señores Vá, vá, vá Vá, vá Comerak, vá ¡Gracias por ver! 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 ¡Ginta! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esto fue ya nada más una probadita el primer set del Dr. Tang Pues bien, recordamos un poco de los años 95 o 96 Un set con un poco de new beat, después algo de hardcore Y esperándolos lo hayan disfrutado ¡Gracias! Ok Ya se ubicaron los huesos del boss también los de ¿dónde están las tances? vamos a ver Pamela Alejandra Ángeles ok mi hija Carla